El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se refirió a los ataques contra unidades de transporte y agentes de la PNC. El mandatario asegura que las acciones para garantizar la seguridad del país continúan y se incrementarán. El informe que tenemos es un ataque a un bus en donde las fuerzas especiales de la policía reaccionaron rápidamente. Tenemos la pista también de que los delincuentes también tienen heridos, así que la situación continúa en desarrollo y esperamos que sean capturados también. Son los que se dedican a extorsionar al sistema de buses y hay una disposición de hacer una lucha muy fuerte para ir viendo cómo se puede disminuir esta situación.